...que esté retirado, que no lo esté, sigue teniendo su gran perfección en los giros, sus grandes equilibrios, unos movimientos muy amplios con la pelota. Oksana Scaldina, como hemos dicho antes, campeona de la Copa del Mundo, tercera en el Campeonato de Europa, pero ella se sacó la espinita en las finales por aparatos, ya que consiguió el oro en los cuatro aparatos, también en la cinta. Un ejercicio súper dinámico. ¡Gracias! 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 Oksana Scaldina es una gimnasia, como hemos visto, muy, muy, muy regular. Ella psicológicamente está muy bien preparada y, bueno, la hemos podido ver claramente en un ejercicio muy dinámico, con muchísimas dificultades. Ahora mismo la vemos una chancada con doble voltereta, con la cinta, y, bueno, aunque tenemos también que comentar que el techo es un poco bajo para los lanzamientos de la cinta, ella ha sabido controlarlos perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Oksana Scaldina, que en Goteborg consiguió hacerse con las simpatías del público y aquí en Alcobendas también. El pabellón de Alcobendas está completamente lleno. La gente ya está de pie viendo por los...